La Chichuca La Chichuca La Chichuca La Chichuca En septiembre hay serenata Ramilletes de rosas en flor Si la luna se viste el plato Que piensen alana de un parque limón En diciembre no se encuentran furores El invierno las vino a secar Pero en ocho hay ofrendas mejores En tu hermosa villa fiesta titular Con cucharos chinos y mariachis Quien le pone marco mi canción Si no puedo ahogar este grito Viva la Chichuca Te llevo en mi corazón La Chichuca La Chichuca